Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía, del grado 11. En el día de hoy vamos a ver la literatura del Romanticismo y del Realismo. Comenzaremos con la literatura del Romanticismo. El Romanticismo es movimiento artístico y literario que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, y desde allí se extendió a todo el mundo occidental, incluido el continente americano. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora como reacción al racionalismo del arte neoclásico, movimiento que, además de ser rigurosamente academicista, había entrado en una fase estandarizada que le mereció la reputación del frío y servir al poder público. El Romanticismo fue una corriente literaria que daba gran importancia a la naturaleza, los pensamientos y los sentimientos del individuo. Fue una reacción a las ideas de la ilustración. Cambió la razón por la emoción, la sociedad por la naturaleza. Rechazó el mundo ordenado de la clase media, influyó en el nacionalismo al darle importancia a la emoción para despertar el espíritu nacionalista. Los románticos daban gran valor a los sentimientos y a la imaginación. Vivían fascinados con todo lo que fuera misterioso, diferente, sobrenatural y temoroso. Sentían un profundo respeto y un amor apasionado por la naturaleza salvaje, fuente de toda verdad y belleza. Se identificaron con los grandes héroes y los rebeldes y sintieron fascinación por los cuentos folclóricos como los cuentos de hadas, la tradición y la música. Lo sencillo era esencial para ellos. Respetaban al individuo y por eso apoyaron la democracia. Plantearon de diversas formas la lucha del individuo contra una sociedad hostil que lo apabullaba. Características Entonces, entre estas características del romanticismo tenemos la imaginación versus la inteligencia. Desde el punto de vista de los románticos, el ejercicio de la imaginación era equiparable al pensamiento conectivo de la filosofía. Por ende, revalorizaron el papel de la imaginación en el arte, aspecto determinante para toda agenda romántica en cualquier de las disciplinas artísticas. Aquí los escritores utilizaban mucho la imaginación. Subjetividad versus objetividad El movimiento romántico pretendía la exaltación de la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo. El arte romántico deseaba que la expresión de la subjetividad primaria sobre cualquier otro elemento se dedique más a los estados de ánimo de los personajes y sus sentimientos. Lo sublime versus belleza clásica La belleza clásica, como referencia estética suprema, cede su espacio a la noción de lo sublime. La idea de sublime estaría en la percepción de la grandeza absoluta, de lo contemplado, aquello incomparable que no solo place, sino que conmueve, sobrecoge y turba, debido a la inadecuación de lo observado con cualquier expectativa racionalmente configurada en la mente de quien contempla. Sublime es, que es extraordinariamente bello y produce emoción. Nacionalismo En el romanticismo, el nacionalismo fue una expresión colectiva de la búsqueda de la identidad, que se refería no solo al individuo, sino a su origen, su herencia, su sentido de pertenencia, cada vez más precario al ser un tiempo de cambios históricos trascendentales. Es decir, el romanticismo no solo buscaba el yo, sino al nosotros que lo justificaba. Por ello, acudía con frecuencia a la cultura popular como fuente de inspiración. En este caso, no solo trataba lo individual, sino buscaba su sentido de pertenencia. Como dice, no solo hablaba en el yo, sino en nosotros. En conjunto. Individualismo El individualismo romántico procura la expresión del yo. No se trata del sentido contemporáneo del individualismo, sino del reconocimiento de la identidad individual, que permite al sujeto percibirse a sí mismo como único, como diferente, pero al mismo tiempo como parte de un colectivo que goza de rasgos también particulares que lo distinguen de otros. Entonces, aquí ya, como habíamos dicho anteriormente en el nacionalismo, el individualismo es lo más importante en el romanticismo, ya que busca cada uno o busca la identidad de cada ser. Redescubrimiento de la naturaleza. El paisaje ya era muy explorado en las generaciones anteriores como género. Sin embargo, era considerado un género menor hasta que el romanticismo le dio un nuevo carácter. Para los artistas románticos, la naturaleza era una metáfora del mundo interior del individuo, un o una auténtica fuente de inspiración y belleza, no mero contexto de escenas pastorales. Como en los géneros anteriores que utilizaban más escenas o sus obras eran pastorales, un volcán podía ser interpretado como metáfora de la pasión o un paisaje helado como metáfora de la soledad o el fracaso. Con frecuencia, los románticos preferían el aspecto más salvaje o misterioso del paisaje. Entonces aquí ya le daban más belleza basándose de la naturaleza. Escritores más representativos. En esta parte vamos a realizar la investigación de cada uno de estos escritores con la imagen, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento. Y la hora principal. Entonces tenemos a... Entonces tenemos a... Robert Louis Stevenson. Oscar Wilde. Víctor Hugo. Gustavo Wolfgang Becker. Walt Whitman. Johan Wolfgang von Goethe. Alessandre Dumas. Entonces recuerda, vamos a colocar una imagen, fecha de nacimiento y de fallecimiento, lugar de nacimiento y una obra principal. De cada uno de estos escritores representativos de la literatura del romanticismo. Continuamos ahora con la literatura del realismo. Antes de comenzar vamos a ver un video sobre la vorágine de José Eustacio Rivera, un escritor colombiano del realismo literario. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Yo no me casé formalmente con Alicia. Un día me volé con ella para casanar. Ese día huimos sin avisar a sus padres, porque ellos la querían casar con un señor muy rico de la capital, que ella no amaba. Cuando íbamos por el camino, nos pasaron muchas aventuras. Una de ellas fue que un ladrón llamado El Pipa nos engañó y nos robó un caballo. Luego, allá en Villavicencio, nos encontramos con el general Gámez y Roca, que conocía supuestamente a Alicia, pero no. Era un señor irrespetuoso y a Alicia le tocó defenderse, pegándole con un tacón por la cabeza. Luego seguimos nuestro camino. Buena suerte, fue que nos acompañó Don Raffo. Él me ayudaba a pasar los ríos y montes, porque conocía el camino. Con él llegamos a la finca La Maporita, donde nos alojaron Franco y Griselda. Cerca de allí vivía Subieta, dueño de un hato que tenía mucho ganado, y le había dado posada a un señor llamado Barrera, que era malvado, y se dedicaba a llevar personas engañadas para trabajar de esclavos en las caucherías en la selva. Cierto día, ese señor Barrera prendió fuego a la finca La Maporita y se robó a Alicia y a Griselda. Entonces, con Franco y otros hombres, nos internamos en la selva para rastrear al criminal y rescatar a las dos mujeres, alcanzarlos y cobrar venganza. Llegamos a unos montes en cuyos bosques silvestres habitaba una tribu seminómada de indios guajibos, y vivimos con ellos cierto tiempo. Cuando se nos agotó el dinero, nos dedicamos a la cacería de garzas. Así, con la venta de las valiosas plumas, comprábamos lo necesario para proseguir el viaje y encontrar a nuestras mujeres. Durante el trayecto por el río Meta, unos fugitivos nos informaron que Barrera llevaba a Alicia y Griselda como sirvientas. Seguimos la expedición y poco después, Cerca de una playa, nos encontramos a don Clemente Silva. Estaba viejo y enfermo. Aceptó servirnos de guía durante el resto del camino. El viejo Clemente nos contó con detalles la vida miserable de los indios caucheros en la selva amazónica y la explotación de que son víctimas por parte de las empresas extranjeras. También nos confesó que su familia había terminado en fracaso y que su hijo había huido por la selva y que él lo estaba buscando. Pero por el camino nos enteramos que un árbol lo mató. Pero la verdad era cruel. Luciano, que así se llamaba el hijo de don Clemente, se suicidó por una mujer. Obsesionado, seguí internándome en la selva. El viejo Clemente nos contó de la existencia de las hormigas tan bochas. Estas hormigas son asesinas. Devoran todo a su paso. Nos enfermamos. Sentí que la selva se convertía en mi enemiga a cada paso. Veía que los árboles se convertían en gigantes y yo en un enanito que vagaba sin fin. Por eso a cada rato exclamaba, ¡Oh selva! Esto nos pasa a todos los que caemos en tu vorágine. Un día por fin llegamos a una compañía cauchera. Allí nos dimos cuenta en la esclavitud que vivían sometidos los caucheros que habitaban esa barraca por unos jefes malvados. Baquiro, Funes, el petardo Lesmes, Ramiro Estebanes, el catire, el pipa, el famoso y temible cayeno y la turca zoraida Ayram. El lugar es muy triste. Nadie era feliz en ese lugar. Yo tuve que hacer justicia con mis propias manos. Por esa razón, escribí una carta al consulado explicando la situación tan terrible como estaban explotando la gente y la selva. Mandé la carta con don Clemente Silva. Él se marchó por el río Negro. No sin antes explicarle a don Clemente que nos miraríamos en el barrancón de Manuel Cardoso. Valiéndome de mi amistad con la turca zoraida, descubrí que a Griselda se la vendieron. Cuando por fin rescaté a Griselda, me dijo que Alicia se la había llevado. Griselda y mis compañeros nos marchamos del lugar y finalmente encontré al secuestrador y a Alicia. Luché contra el malvado Barrera y pude rescatar a Alicia. Barrera murió al caer al río. Lo devoraron las pirañas. Como Alicia estaba embarazada, del susto de ver morir a Barrera, dio a luz al niño de siete meses de embarazo y milagrosamente el bebé sobrevivió. Me hice muchas ilusiones acerca de mi futuro junto a Alicia y el bebé. Debía continuar mi camino, salir de la selva. Como no encontré a don Clemente Silva en el barrancón de Manuel Cardoso, continuamos el camino, pero antes le dejé un mensaje. Viejo Silva, sentimos no esperarlo. Le dejaremos en nuestro rumbo grandes fogones. No se tarde, solo tenemos víveres para seis días. Nos vamos pues, en nombre de Dios. Vamos a realizar con base el video un pictograma sobre la vorágine de José Eustacio Rivera. El realismo literario es un movimiento literario que surge a mediados del siglo XIX en Francia y se extiende rápidamente a otros países de América como reacción al romanticismo. Se interesa por reflejar de un modo más real y objetivo las condiciones materiales, sociales y políticas de la sociedad moderna. Esto quiere decir que en el romanticismo, mientras era como más la imaginación, aquí se hacen lo más a lo real. Características El realismo literario nació en contraposición al romanticismo. El egocentrismo y el idealismo que habían sido razón de ser de los románticos son enfrentados con ideas y emociones contrapuestas que provenían de las obras realistas. Cuando dijimos en el romanticismo del que era más individual, aquí ya contrapone, se va más a lo colectivo, aunque en el romanticismo también hubo sobre lo colectivo, pero en el romanticismo se destacó más lo individual. Y aquí en el realismo habla más en forma general y sus obras son más reales. De este modo, la vida cotidiana comienza a ser plasmada de manera objetiva en las obras. El intento por reproducir fielmente la realidad de la época se volvió una constante en las obras del realismo literario, en especial la vida campesina, la explotación laboral y de los humildes. Aquí en estas obras están ya basadas en lo real, en los campesinos, en la explotación laboral, y en las personas que trabajaban. Por otro lado, el realismo literario se opone directamente a los temas fantasiosos en la literatura. Como ya había explicado anteriormente, que era imaginario, aquí ya se contrapone en estos temas. Además, usa un lenguaje llano, sin adornos y sin rodeos, buscando una descripción miniciosa para conseguir reflejar la realidad política, humana y social del momento. Quiere decir que sus obras o las obras que estaban aquí buscaban escribir sobre lo que estaba pasando en la política, en lo social y en la vida humana. Los temas abordados son de interés social y se explora la psique de los personajes. Los protagonistas de la historia son gente común, de preferencia son gente de clase media y baja que no eran motivo de inspiración durante el romanticismo. En este caso, ya los escritores se basaban en las clases sociales. De acuerdo con el tipo de protagonista de las obras, el lenguaje usado era el del habla cotidiana de la época. Se hacían desaparecer las limitaciones de estilo y se abarcaban diversos registros y niveles. Aquí, lo que se hablaba a diario, lo que decían o como se utilizaba en cada región, se escribía en sus obras. Según él habla de cada región y en esa época. Principales representantes. Vamos entonces a lo mismo que hicimos con el romanticismo. Vamos a buscar su imagen, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, lugar de nacimiento y su obra principal. Stendhal Fyodor Dostoyevsky León Tolstoy Charles Dickens Honoré de Balsat y Benito Pérez Galdós Estos son los escritores más representativos de esta época. Vamos a realizar si se puede de pronto un solo mapa mental o dos mapas mentales sobre estos dos periodos de la literatura y complementarlos con la imagen, lugar, fecha de nacimiento y fallecimiento y la obra principal. También realizar el pictograma sobre la vorágine. Ahora continuamos con la guía número 11 Literatura del Romanticismo y del Realismo. Guía de Trabajo Número 11 Español Grado Undécimo ¿De qué manera el acercamiento a diversas épocas me permite identificar rasgos estéticos en las producciones literarias y establecer relaciones entre ellas? Estran Historia de la Literatura Eje temático Literatura del Romanticismo y el Realismo Objetivo Utilizar adecuadamente las figuras literarias y retóricas propias de la literatura romántica y realista para generar una buena interpretación de la misma. El XIX fue un siglo de grandes avances científicos que cambiando la visión del mundo y que provocaron un progreso sin precedentes en la historia. También fue un periodo de gran riqueza artística y cultural y fue un principio de este siglo cuando en Europa se difundió un movimiento artístico e intelectual conocido como el Romanticismo. El Romanticismo Completa los Enunciados Tenemos dos enunciados las vamos a completar con las siguientes palabras algunas de ellas nos corresponden a estos enunciados entonces vamos a mirar cuáles son las que corresponden para completar dichos enunciados. Quinto Neoclásico Neoclásico Coloquial 18 Artístico Oceánico 19 Objetividad 17 Americano Subjetividad Antiguo Político Tenemos dos imágenes las vamos a colorear y luego resaltar la imagen que represente al Romanticismo Características Uno Unir la imagen que se contrapone a la característica del Romanticismo y completa los cuadros Cuando vimos el Romanticismo vimos sus características Imaginación versus Inteligencia Subjetividad versus Subjetividad Lo Sublime versus Belleza Clásica Entonces vamos a colorear todo cada cuadrito y vamos a colocar el número que corresponde a lo que se contrapone a la característica del Romanticismo Escriba otras tres características diferentes del Romanticismo y explíquela Entonces vemos otras allí aparte de estas que tenemos acá hay otras tres características y las vamos a explicar Escritores representativos Antes de comenzar vamos a recuerda que la literatura romántica resultaba un arte de interés público que acompañaban a los valores del creciente nacionalismo a través de la poesía de la poesía lírica popular la corriente se despojaba de los estilos literarios neodoclásicos En los siguientes escritores enumera enumera los que aparecen en la imagen Entonces tenemos aquí 17 escritores y vamos a enumerarlos los que aparecen en esta imagen como ya habíamos hecho en el mapa mental las imágenes las vamos a colocar De pronto hay unos escritores que no colocamos en el mapa viramos la imagen y le colocamos el número correspondiente Realismo ¿Qué es el realismo literario? Lo acabamos de explicar ¿En qué se diferencia con el romanticismo? ¿Cuál es la diferencia entre el realismo y el romanticismo? Completa la tabla Desde aquí nos tenemos una tabla del realismo el periodo o sea desde que se inició el origen el lugar del origen y a quién se le atribuye Características del realismo Vean las siguientes características Tenemos estas características que habíamos mencionado y hay unas palabras en negrilla Estas palabras en negrilla las vamos vamos a buscar en la sopa de letras 3 Escribe el nombre de siete escritores del realismo fecha y con su respectivo libro Aparte de los siete que tenemos vamos a buscar uno importante que está dentro del realismo literario que es un colombiano José Eustacio Rivera él es un escritor es un escritor colombiano que sus obras son inspiradas en lo real basado lo que pasa o lo que pasó durante esa época actividad actividad de aplicación a partir del otro fragmento la orágine responda entonces aquí tenemos la obra un fragmento de José Eustacio Rivera se llama la orágine vamos a leer este fragmento y vamos a responder la expresión jugué mi corazón al zar y me lo ganó la violencia es figurado porque refiere que el personaje era un cobarde que temía enamorarse de una persona de una mujer como Alicia su intención es mostrar que su relación efectiva no se basaba en el amor como se esperaba presenta la lucha que era el amor para el protagonista simboliza el amor como un juego de violento que siempre gana los sentimientos de los enamorados cual de estas enunciadas podría ser esa expresión jugué mi corazón al zar y me lo ganó la violencia un hecho de la novela que se refleja en los valores sociales de la época es el amor y el amor y el amor y el amor entre los personajes en ese tiempo el amor era muy difícil para las personas la huida de los enamorados en muchos casos no es solo la huida tiene otros problemas el intento de los parientes en forzar a la pareja a casarse esta podría ser ya que en ese tiempo por conveniencia hacían que una una mujer o un hombre se casara con otra de otra clase por conveniencia podría ser la idea del amor romántico de la protagonista esta si se descarta se explica en tres oraciones lo real que se presenta en el texto entonces vamos mirando en el texto este fragmento vamos a escribir en tres oraciones que hay de real en esa obra de José Eustacio Rivera escribe la biografía de José Eustacio Rivera y elabore una caricatura del escritor listo entonces vamos a buscar esa biografía y vamos a hacer esa caricatura luego vamos a entregarlo con colores muy bien hechos los mapas mentales buena letra buena ortografía el pictograma y una buena investigación entregarlo oportunamente y hasta la próxima chau chau